Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ABC Debate en este jueves 31 de enero. Estamos viendo imágenes de lo que fue aquel día histórico, el 2 y 3 de febrero, la noche, el día histórico, el 3, fundamentalmente. Esto que estamos viendo, euforia en muchos ciudadanos, referentes políticos importantes, de medios de comunicación también, la ciudadanía, ese actor principal que fue Andrés Rodríguez y, por supuesto, la caída de Alfredo Strachner. A punto de conmemorar estos 30 años, por un lado, lo que venimos repitiendo un poco ya a través de todos nuestros medios, la ruptura de un gobierno autocrático, un gobierno dictatorial, con características bien definidas, gobierno que no permitía la libertad de expresión, la libertad de prensa, libertad de pensamiento, persecuciones, exilios, torturas, muertes de muchos compatriotas. Entonces, queremos recordar esa ruptura, ese momento en que cae la dictadura. Muchos pensaban que esto era imposible. Y ahí vemos una ciudadanía que salió a festejar en las calles, que colmó la parte frontal del Palacio de López. Y por otra parte, algo importante también, que se da, se cumplen 30 años de lo que fue en un inicio, un proceso, una transición hacia la democracia. Y yo creo que hoy podemos decir con toda seguridad que estamos en plena democracia. Más allá de algunas señales preocupantes que se dieron en el pasado, reciente incluso, se ha caminado un sendero muy interesante, un sendero que marca una serie de acontecimientos que se fueron dando, gobiernos que se sucedieron, colores en el gobierno también que han cambiado. Esto es muy importante dentro de un proceso. Y hoy, esta noche, queremos enfocarnos en el tema económico, fundamentalmente. ¿Qué es lo que pasaba con el gobierno de Storner en el momento de su caída? El fracaso económico ya de la última década de su gobierno fue un factor importante o no en esa decisión que toma Andrés Rodríguez. No podemos negar que hubo otros factores importantes, el partido colorado, una división y una decisión muy fuerte entre el tradicionalismo y la militancia. Bueno, hoy queremos enfocarnos en la cuestión económica y hacer un repaso de estos 30 años, lo que hemos realizado, en qué nos hemos equivocado, dónde fracasamos, qué se hizo bien, por qué no. Hay resultados que son sumamente positivos y por eso esta noche hemos invitado a dos referentes que son muy importantes. Quiero empezar presentando a mi derecha, está el doctor César Barreto, ex ministro de Hacienda, un analista económico muy conocido en nuestro medio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. Un placer estar contigo. Gracias por venir, doctor. Y a mi izquierda, no tiene nada que ver lo de la derecha y la izquierda, claro, está Amílcar Ferreira, que es también economista muy reconocido aquí en nuestro país, ya en alguna oportunidad lo tuvimos acá. Doctor, gracias por venir. Gracias a vos, Roberto. Un gusto también compartir con César y un cordial saludo a la teleaudiencia. 30 años. Me gustaría ir compartiendo así de manera bastante informal, 30 años de ese golpe de Estado y una pregunta que nos hacíamos en estos días con los colegas aquí en ABC es, bueno, la cuestión económica fue un factor determinante dentro de los demás factores. El gobierno estaba en un momento malo de Alfredo Strosner en aquel 1989 y la década del 80 ya. ¿Qué podemos decir, doctor César Barreto? Era una situación muy deteriorada la economía y la macroeconomía del país en ese momento. Strosner tuvo dos décadas de desarrollo muy importante en su gobierno, la década del 60 y la década del 70, principalmente en la década del 70, basado en las obras hidroeléctricas grandes en los 70 y también en una expansión importante de la producción agrícola en esos años. Dos cosas que hicieron bien, de la década del 60 a la década del 70. A principios de la década del 80 ocurren varias cosas que le complican al Paraguay el escenario. De hecho, en esos años de década del 60 y el 70 el Paraguay supera fiscal, inflación baja, un crecimiento que ahora quizás no lo reconozcamos, ¿verdad? Más del 9% tengo entendido. Más del 9%. Un promedio de 9%. Algunos años de dos dígitos también, ¿verdad? Sí, sí, de 11%. Inflación baja, un dólar que tenía una cotización fija que duró más de 20 años, 120 guaraníes, 125 guaraníes, por ahí. O sea, década del 60, década del 70, muy buenos resultados. Y en el 80 ocurre un fenómeno, o sea, Paraguay no tenía deuda en el 80, a diferencia de los otros países. Pero viene la crisis de la deuda de Argentina, Brasil, México, Uruguay, Chile, todos los países de Sudamérica. De hecho, fue la década perdida, la década del 80 para todos los países. Y Paraguay resiente el golpe porque termina Itaipú, Brasil, con problemas económicos, Argentina con problemas económicos parecidos a los de ahora, ¿verdad? Más profundo, pero parecido. Y Stroessner lo que hace es empieza a endeudar al país a principios de los 80 para compensar eso. Tratar de mantener una actividad económica a pesar de que en la región estaba cayéndose todo. Y empiezan las grandes obras faraónicas, esas que nos acordábamos en aquella época, ¿verdad? A Cepar, qué sé yo. Los grandes, los elefantes de blanco. Los elefantes de blanco le llamábamos, ¿verdad? La deuda de Gramont de Red, todas esas cosas se hicieron en esa época desastres, ¿verdad? O sea, se endeudó al país mucho. O sea, fue uno de los tantos factores entonces, doctor, podemos decir, fue la cuestión económica. Sí, yo creo que por lo que pasa es que en el 88 ya no se podía endeudar más al país. El nivel de deuda sobre el PIB estaba en 65%. Es como que se agotó el modelo de vamos a sostener la economía con la deuda. No se pueden endeudar más. Las reservas internacionales en los últimos meses, antes del golpe, ya llegaron a niveles mínimos de 200 millones de dólares en el Banco Central. O sea, fue una situación crítica macroeconómica en el 88 ya. Una cosa, Amílcar, que siempre discutimos con la gente y la audiencia, a pesar de que han pasado muchos años, hay mucha gente que sigue apostando por el estronismo. Y recuerdan fundamentalmente aquel más famoso Boria Hurmata, ¿qué te dice? O sea, en la época de estroner vivíamos mejor. Haciendo una comparación, podemos decir que efectivamente en aquella época como que había más condiciones. Yo sé que es muy difícil comparar porque son momentos absolutamente diferentes, pero lo recuerda mucho la gente. ¿O es que en esta época tuvimos buenos resultados en los grandes números, pero no llegó a la gente eso como para que ellos digan, a nosotros nos benefició la democracia? ¿Cuál es tu análisis en ese sentido? Es probable, ¿verdad? Cuando uno mira la estructura de la población clasificada por ingresos, podemos ver que todavía un porcentaje demasiado alto de la población tiene bajos ingresos. Podemos decir que en estos 30 años hemos alcanzado algunos logros en cuanto a estabilizar la economía, en este segundo tramo, digamos desde el 2003 para acá, desde el gobierno de Nicanor para acá, pero hemos fracasado en otros aspectos, ¿verdad? De construir una economía competitiva, de invertir en educación, ¿verdad? Creo que 30 años es un número, 30 es un número interesante porque siempre suele decir que es una generación, y una generación es más o menos 30 años. Más o menos a los 25, 30 años las personas tienen hijos, ¿verdad? Y nace otra generación. Entonces, 30 años es el plazo que le llevó, por ejemplo, a países como Singapur o Chile, cuando uno mira en cuántos años uno puede hacer reformas, hacer todo bien y ver los resultados, y se suele hablar de 30 años. Por ende, yo creo que ahora que cumplimos 30 años de democracia, es un buen momento para hacer una evaluación, para mirar hacia atrás, creo que ya ha transcurrido un tiempo suficiente y hacer un balance, ¿verdad? O sea que te anticipas un poquitito a lo que yo justamente les quería consultar con respecto a... Yo pensaba, son 30 años, hemos visto países, por ejemplo, Taiwán, Corea, el caso de Singapur, que han pasado entre 30 y 40 años, pero han tenido una revolución prácticamente. Entonces, lo que yo me pregunto es, yo sé que hay buenos resultados, pero no sé si, por lo menos en mi perspectiva, no hicimos bien los deberes. Entonces, no aprovechamos grandes oportunidades que hemos tenido. Ahí te quiero un poco desarrollar la pregunta que hacías, ¿verdad? Lo del Moria Júri Guatá. El PIB se mide más o menos en el año 1950. O sea, la década del 50 y la del 60 fueron décadas del Estado empresario, décadas en las cuales la economía tuvo un crecimiento, porque, bueno, el aparato productivo, digamos, privado era todavía muy escaso. Entonces, el Estado entró a, digamos, a invertir y a crear muchas de las empresas públicas, las instituciones que hoy tenemos, como cuando uno mira la historia, en esas décadas se crearon la ANDE, lo que en su momento era el IBU, que hoy es Conavi, ¿verdad? No, para igual yo viviendo el urbanismo. Senavitat, no, ya no era Senavitat. No, después Senavitat. Capaza, exacto, claro. Sí, sí. Lo que fue originalmente. Se va transformando. Muchas de las empresas públicas se crearon en esa década del 50 y el 60. Luego en el 70 vivimos un boom, el boom de Itaipú, ahora se construye la represa, una inversión que originalmente fue 10 mil millones de dólares, después al final terminó en una cifra superior, pero que impulsó el PIB. Esa década fue la década de más alto crecimiento del país hasta ahora. Incluso hasta ahora nos hemos superado, crecimos a una tasa de más o menos 8,7% anual promedio durante una década. Y termina esa década, la del 70, y ahí enfrentamos una pregunta con un país, bueno, ¿ahora qué? Y hoy en retrospectiva podemos ver que no supimos cómo responder esa pregunta. Quizá la respuesta correcta hubiera sido, bueno, ahora que terminó la represa y tenemos energía, tendríamos que tender líneas, industrializar el país, aprovechar esa energía. No lo hicimos. La década del 80 y el 90 fueron épocas de declive económico. El telón de fondo, digamos, de la caída de la dictadura, era ya un proceso de descomposición económica. La economía del algodón, que fue una economía que ciertamente generó estabilidad social en las décadas anteriores, hasta la década del 80, incluso el principal producto de exportación de Paraguay era el algodón. Esa economía entró en declive, ya, digamos, el costo de cultivar una hectárea no compensaba el ingreso que generaba. Esa fue una economía que generaba cierta estabilidad social. Eran 275 mil fincas productoras donde trabajaban alrededor de un millón de paraguayos, un tercio de la población en aquel momento, y que era un rubro de exportación que, bueno, distribuía los ingresos que generaba. Era, digamos, el contexto de cómo estaba conformada la economía que hace que se reparta mejor, más equitativamente. Era un modelo económico, digamos, diferente. Y con esto no hago juicio de valor, no digo que las hojas sean malas o buenas, simplemente hubo un cambio de modelo económico en un periodo demasiado corto, desclina el algodón, prácticamente llega a su fin. Entonces, ese millón de paraguayos que trabajaban en esas fincas se encuentra, hacia finales de los 80, en una situación desesperada, porque, bueno, toda la vida vivimos de esto, ¿ahora qué hacemos? Y la respuesta que encontraron fue la migración. Empieza un proceso, o se acelera más bien, un proceso importante de migración, principalmente a Argentina, que se extiende durante los 90, inclusive hasta inicios del gobierno de Nicanor, una segunda ola migratoria a España, ¿verdad? Y, bueno, también en el plano, se produce el cambio político, digamos, conquistamos las libertades, la democracia, pero yo creo que hemos también un poco fracasado en ese aspecto, porque tenemos una democracia que, si bien en términos de lo que son las elecciones, son impecables, pero luego creo que las prácticas democráticas, el respeto, la capacidad que tiene un país, en el caso nuestro, no hemos tenido esa capacidad de construir instituciones sólidas, creo que ahí está probablemente, en mi opinión, el principal déficit, un país con instituciones demasiado débiles, y eso al final conspira en contra de construir una economía con futuro y con oportunidades para todos. Quiero hacer un breve paréntesis, y en un ratito vamos a volver a hablar justamente de esto que anticipaba ya Amílcar. ¿Qué hicimos bien y qué hicimos mal en estos 30 años? ¿Dónde estábamos fallando? Y qué es lo que, un poco más adelante vamos a ver, qué es lo que podríamos hacer para tratar de recuperar ese tiempo perdido. En un ratito vamos a volver. ¡Gracias!